Vamos con este videito Y claro, uno con tristeza va viendo que que todo un país sigue anquilosado en el tiempo, ok? La política peruana no ha cambiado en los últimos, vamos, 45, 50, 55, 60 años, ok? Veía esta entrevista del señor Jaime Chincha a quien conocí por primera vez luego de la victoria de Pedro Castillo cuando salió primero y quedó segunda Keiko Fujimori, ok? Al día siguiente conocí a este señor en una entrevista No lo conocí personalmente, por video, por ejemplo, YouTube Entrevistaba a este señor Jaime Chincha hace más o menos unos 4 o 5 días, una semana por ahí a la señorita Indira Wilka y a este muchacho Luca Cherzi Y entonces cada uno más o menos vertía lo que entendía de la política peruana y cuáles eran las soluciones y esto y lo otro Y al final el señor Jaime Chincha advierte, logra entrever la ambición de estos dos muchachitos, ok? Esta señorita y este muchachito Y les dice lo siguiente Veo en ustedes Dos potenciales futuros candidatos Y entonces ahí viene el enredo de la política peruana Y esa incertidumbre de no poder salir de esta madeja en la que han caído De esta madeja sin soluciones, donde no se encuentra el hilo La forma de desatar el hilo, ok? Estos dos muchachitos No son otra cosa que la representación de todo lo que ha fracasado en el Perú Del desentendimiento de lo que es el Perú como nación Y cómo resolver los problemas del Perú De manera práctica No a partir de ideologías No a partir de comparación entre diferentes posturas políticas Las ideologías fracasaron en el Perú Tanto las demócratas cristianas como el comunismo Como la socialdemocracia El antiimperialismo y el apra Todo eso fracasó Todo eso fracasó Eran ideologías Ideologías Producto de la elocuencia poética Pero no había una definición práctica de las cosas En este caso lo que tenemos que hablar son de sistemas políticos Eso es otra cosa Un sistema político es otra cosa Vamos a hablar de lo que es el comunismo El capitalismo Una monarquía Son sistemas políticos El capitalismo te genera un sistema político El comunismo te genera un sistema político Al ejercicio del control A partir de la formación de una élite en detrimento de las masas Eso es el comunismo ¿Ok? A partir de la restricción de todos tus derechos Y entonces cuando observaba estos dos muchachitos Observaba La presentación De dos nuevos rostros Es la nueva generación Del gran fracaso peruano de los últimos 60 años Es decir El fracaso además se da el lujo de presentar su nueva generación Y entonces yo decía Ay Dios mío Es que esta gente no aprende Y los dos salivaban la presidencia Por supuesto Salivaban la presidencia Es decir Lo que se busca es llegar a la presidencia Para destruir más el país Tú no puedes resolver El mismo problema de todos los días Con la misma fórmula De resolución No es otra cosa que la definición de la insanidad De la locura De acuerdo a Albert Einstein Y entonces estos muchachitos Se presentaban como la solución futura del país A partir del mismo fracaso De todo lo que ya fracasó en el Perú Todo lo que ya fracasó Nosotros representamos La nueva generación Y entonces no se puede Entonces no se puede No se puede ¿Hacia dónde va el Perú? Si ese es el futuro La nueva generación De los últimos 60 años de fracaso Bueno, eso es lo que espera el país Un nuevo fracaso Y más fracasos Y más fracasos Y más fracasos Y más fracasos Y a mí me sorprendió Que este señor chincha Que me parece que es una persona hábil Celebrara Celebrara Y auspiciara De manera casi premonitoria Los dos nuevos posibles fracasos del Perú Estos dos muchachitos Representan El futuro fracasos del Perú Uno se hacía llamar de derechas Eso no existe La otra se hacía llamar de izquierdas Eso tampoco existe Nada de eso existe ¿Cómo pueden haber caído En esa vulgaridad? Yo soy de derechas Eso no existe Loco ¿Cómo mierda Resuelve ese problema? Eso es todo lo que existe Cuando en realidad El Perú es un país muy singular ¿Ok? Si se le tiene que comparar Se le puede comparar con Ecuador Con Bolivia No salimos de ahí Ojo Perú es un país indígena Que presenta otro tipo de problemas En el Perú Cuando se habla de izquierdas Y se habla de derechas En realidad se está hablando De cholitos contra blanquitos En el Perú no existe la gente blanca Excepto algunas comunidades europeas ¿Ok? Que son muy poquitas Conozco a la comunidad A la colectividad alemana Quedan muy pocos Todos Todos salieron A finales de la década De los 70 Los 80 Ya se había retirado Fácil El 75 80% De la colonia Alemana ¿Ok? Conozca varias familias Ahí El llamado Blanco en el Perú Es mestizo Yo soy mestizo Yo no soy blanco Yo soy mestizo Yo no soy mestizo En realidad El eufemismo De llamar izquierdas Y derechas No es otra cosa Que La facilitación De la verborragia De la frasiología Para diferenciar Entre cholitos Y blanquitos Mal llamado blanquitos Porque en realidad Son mestizos Yo soy mestizo Racismo La gran dicotomía Del Perú Un problema Que en realidad No tiene solución ¿Ok? Ahora ustedes miran Sí, sí, sí Miguel Pero Henry Pease Era británico Británico-peruano Y era de izquierdas Existe O puede existir Una adhesión A un sistema político No importando Desde dónde Venga tu reclamo Tú puedes adherir Hubo mucha gente Que adhirió A Sendero Luminoso No siendo gente Humilde Y no siendo gente Indígena Porque mucha gente Aprovecha La beligerancia Del reclamo Y se monta En el tren Porque tiene un reclamo Personal Entonces Adhiere Adhiere A esa pseudo-revolución Llamada terrorismo En el Perú Desde su esquina Pero no necesariamente Comulga Con el planteo Medular De ese movimiento En este caso El racismo El racismo Fue la razón Por la que surge El terrorismo En el Perú Entonces Ese racismo Que se tradujo En terrorismo Hoy en día Encuentra Su mejor salida Entre la pugna Entre derechas E izquierdas Algo que en realidad No existe Porque en realidad No es otra cosa De una Perú De una Perú De querer Llamar Al pleito Entre cholitos Y blanquitos El pleito Entre izquierdas Y derechas Eso no existe Eso no existe Porque en el primer momento En el que tú Este cholito Le pones un segundo piso Y un tercer piso Y una escalera caracol Y una farmacia En la esquina Y un puestito En el mercado Y un puesto Para la hija De profesora De una universidad X En determinada región O ciudad O provincia O en la misma capital Lima Este cholito Deja de ser De izquierdas Y dice que ahora Es de centro Y mañana Ha incrementado Su salario De 2X A 12X Y de repente Lo vemos Lo vemos viendo Haciendo inversiones En determinadas empresas O promoviendo Determinados candidatos En realidad No existía la pugna Entre izquierdas Y derechas Todo lo que existía Era sus intereses Personales Es por eso Que se tiene que empezar A ver el país Desde otro ángulo La política Se tienen que buscar Soluciones prácticas Para buscar soluciones prácticas Es importante Entender cuál es El sistema de gobierno Que se va a plantear Si ustedes Abandonan El pleito Entre derechas Y izquierdas Que no es otra cosa Que entre cholitos Y blanquitos Mal llamados Blanquitos En el Perú No hay blanquitos Somos mestizos Se van a empezar A encontrar soluciones El racismo No tiene solución Ya se los expliqué 150 mil veces No se los puedo Volver a explicar Y ese es el problema Y ese es el problema del Perú La nueva generación Del mismo fracaso Este señor Lucas Jersey Y esta señorita Indira Indira Wilka La nueva generación Del mismo fracaso De los últimos 60 años Y cómo salivaban Cómo salivaban La presidencia Entonces Se entiende que El objetivo Es llegar a la presidencia ¿Para qué? Para destruir el país La idea es destruir el país Este señor Lucas Jersey Se ha paseado Por todo el país En aras de Reducir Al supuesto adversario De la asamblea Constituyente Y esto y lo otro En realidad Blanquitos Contra cholitos Izquierdas Contra derechas Derechas contra izquierdas Eso no camina Eso no existe Eso no existe Existen sistemas políticos A partir de un sistema político Tú tomas decisiones Si tú eres capitalista Vas a tomar decisiones capitalistas Si tú eres comunista Vas a tomar decisiones comunistas Que todas apuntan a favorecer Tus necesidades personales A partir del ejercicio del control Entiendan este concepto El concepto del ejercicio del control Quiere decir que no hay nada para ti Que yo empiezo a tomar las decisiones De tu vida Yo controlo tu vida El soviet de la ex Unión soviética El régimen castrista La Venezuela de Maduro Y la que se viene De Daniel Ortega De Nicaragua Poquito a poquito Si es que Nicaragua No fuera un país agropecuario Escuchen bien lo que les estoy diciendo Si no fuera un país agropecuario Y no tendría los recursos que tiene Puta madre Nicaragua es la Argentina De Centroamérica En términos agropecuarios El que le entienda Estaría jodida Pero tienen esos recursos Es por eso que subsiste La nueva generación Del mismo fracaso De los últimos 45, 50, 55, 60 años Y este señor Chincha Lo celebraba Que poca capacidad De entender El pasado El presente Y el futuro Si no puedes ver las cosas ¿Cómo las vas a pretender resolver? Y ahí están todos los politicólogos Y que es una nueva propuesta Y que lo veo bien ¿Cómo vas a ver bien A una persona Que de raíz Esté equivocada? Si tú quieres entrever El futuro De un proyecto Tienes que ver De qué se trata Su base fundacional Si su base fundacional Es cerrada No va a llegar A ninguna parte Miren el caso De la Argentina Con todos los recursos Que tiene la Argentina No hay decisión Que se tome Que los lleve A buen puerto Porque nacen De un criterio Errado El peronismo Es un concepto Errado Desde su concepción Y entonces La Argentina No tiene futuro Pero ese es tema Pardo Volvamos al Perú Blanquitos Contra cholitos ¿No? No, no, no Pero Henry Pease Henry Pease Miguel Siempre va a haber gente Que va a adherir A un determinado Sistema político Hubo gente Ya les dije Hasta de Alcurnia peruana Que adhirió Al terrorismo No quiere decir Que apostaran Por el mismo reclamo Quiere decir Que tenían Un reclamo Personal Que les permitía Montarse en el mismo tren Para levantar Su demanda Y se convirtieron En terroristas Por supuesto Y se convirtieron Y se convirtieron Y se convirtieron Y se convirtieron Cuidado Con estos que se hacen pasar Por el cambio Mal cambio Son la nueva generación Del mismo fracaso De los últimos 60 años El mar de Grau Presente Arriba Siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga Gracias